Con una historia de 20 años de servicio a la institución policial, es nuestro protagonista de la semana, la licenciada Evelyn del Carmen García Romero, una profesional de la psicología. Es por esa misma razón que ha asumido esta responsabilidad como jefe de esta sección, desarrollando su profesionalismo mediante la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Ingresé a la institución el 1 de junio de 1999, este año ya cumplí 20 años de labores. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, personalmente me ha hecho aprender muchas cosas de la labor policial. Su desarrollo laboral y profesional en la institución le ha llevado a fortalecer y desarrollar sus conocimientos a través de esta larga trayectoria. Considero que ha sido de mucho beneficio profesional también, porque nos ha hecho crecer e irnos actualizando en conocimientos y también incursionando en áreas que de repente uno como estudiante o como profesional del área nunca se lo imagina. Esta institución es tan especial, sui generis, que su área de acción es tan amplia que nos permite a nosotros también crecer como profesional. Así mismo, las autoridades de la policía la han delegado para dirigir y formar parte del personal que organiza la iglesia Nuestra Señora del Carmen, como una buena labor religiosa que se trata de implementar en la vida de los uniformados. Desde que la institución cuenta con su iglesia católica, el señor director en ese momento consideró formar un equipo de trabajo y me involucró. Y de alguna manera ahí estoy todavía brindando los aportes que para Dios, como Ser Supremo, ha considerado a bien conservarnos en esa área y estamos ahí encargadas de la parte administrativa y financiera de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Siendo la quinta hija de sus padres, además una madre soltera y ejemplar para su hija, ya que ha podido formar con los mejores principios e íntegros. Me casé hace unos 32 años y luego quedé soltera. Tengo el privilegio, el orgullo, me siento muy honrada por Dios al haberme permitido la oportunidad, el privilegio de criar a mi hija yo sola. Y ya ella cuenta con 30 años de edad, es una hija única y tiene ella su hijo también, así que ahora somos una familia de tres, otra vez, con mi hija y mi nieto. Excelente profesional de la psicología, funcionaria de la institución policial, creyente de la palabra de Dios, hermana, madre y abuela, es nuestra distinguida y ejemplar protagonista de la semana, la licenciada Evelyn del Carmen García Romero. Para La Patrulla, Wilfredo Maldonado.